cosas que dieron, lo que pasó ahí fue que realmente mira, todo el tiempo San Andrés pasó a ser parte de Colombia desde 1903 y desde ese tiempo hasta el momento presente ¿quién explotaba eso? Colombia y nunca hubo información que Nicolás dice que no no se puede, es mío, lo voy a pelear, nunca jamás ellos nunca han venido a casa antes de amenazarnos que nos van a tirar eso los nativos iban allá a pescar y a explotar esos lugares también, nuestros presidentes cobraban impuestos a Honduras a Jamaica, a Puerto Rico y a Cartagena para entrar allí en frente a la nariz de nosotros a explotar también, ¿sí me entiende? y cuando nosotros vamos allá, pues ya encontramos un barco hondurense solamente nos vencen un permiso desde Bogotá ¿sí me entiende? que están pagando impuestos a Bogotá por hacer eso, nosotros no podemos decir nada ¿sí me entiende? ¿quién les explotaba? nosotros ¿sí me entiende? ¿qué pasó? llegaron a entrar a que hay una mina de petróleo allí y por esa mina de petróleo se llegó ya el presidente se llegó de interés propio y quisiera perforarla dice que lo iba a perforar encima de la cabeza de los nativos comenzó desde el tiempo de Pastrana y el tiempo de él se acabó y él no podía lograr su objetivo cuando se metió Oribe ahora él se metió ahí y él dijo que lo iba a perforar encima de la cabeza de los nativos cuesta lo que cuesta y entonces él comenzó él hizo contrato con los japoneses para que lo perforaran comenzaron a perforar el pueblo nativo comenzó a protestar por independencia para separar de Colombia pero eso queda en el Seaflower, ¿cierto? ¿sí me entiende? Claro que sí, está ¿ya me entiende? entonces si no fuera por el pueblo nativo que paró a marchar y a protestar por independencia para separar de Colombia él no hubiera detuvido esa perforación ¿sí me entiende? entonces él mismo después fue a hacer negocio con Hortiega es un reunión que él tenía con Hortiega diciéndole que realmente porque si es de Colombia nosotros podemos protestar como los primeros dueños claro pero si no es de Colombia nosotros no podemos protestar con Nicaragua ¿qué fue lo que pasó? entonces fue un negocio que hizo entre Oribe Hortiega con la área de Estados Unidos ¿sí me entiende? ¿sí me entiende? Nicaragua está agarrando duro en algo que le dieron gratuitamente él está agarrando duro en algo que le dieron gratuitamente y después lo quieren quitar nuevamente ¿sí me entiende? es como yo coger lo suyo y se lo doy a él y después que tú me comienzas ahora nuevamente a reclamar yo voy tratando de conseguirlo nuevamente de él ¿sí me entiende? pero el negocio ya estaba vendido eso ya estaba vendido el pueblo nativo de acá San Andrés Isla fue a Estados Unidos y enterraron de cómo fue el negocio y nuevamente tenían que ir ahora a Marruecos a Finlandia a Inglaterra a Europa a Suiza a las otras Oallas para que llamaron nuevamente a Estados Unidos a detener ese pleito ¿sí me entiende? después de que hayan tomado la decisión entonces según ahora mismo eso está nuevamente en pleito por 12 años más ya para devolvérselo a la isla ¿sí me entiende? entonces yo no creo que va a ser difícil porque eso ha llegado a dividir el pueblo nativo en dos los que están de acuerdo y los que no una parte dice que lo recuperamos ya pero otro dice que no si lo recuperamos y seguimos siendo colombianos ¿quién lo va a explotar? igualmente los residentes colombianos ¿sí me entiende? así es como está es mejor que lo dejen quieto déjalo a sí mismo déjalo quieto como está y ya si me entiende porque si lo recuperamos nosotros no somos quienes lo van a explotar ¿sí me entiende? sino los grandes mandatorios eso es mejor mantenerlo mantenerlo como una reserva natural y ya es lo que es es que todo tienes que reservar una placa todo sí, eso daña todo el interés